¿Cómo va Ispan TV? Panamá, Venezuela, Colombia, Perú y próximamente aspiramos a entrar en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. La aceptación del canal ha sido extraordinaria, de hecho no solo hemos entrado en América Latina, sino que también hemos entrado a través de una señal de El Salvador, estamos entrando a las comunidades hispanas de la costa este de los Estados Unidos, entiéndase Nueva York, Washington, Chicago y también estamos entrando a las comunidades hispanas de Los Ángeles. El canal, como te digo, es un canal exitoso porque es un canal que está en high definition, es un canal variado, tiene deportes, noticias, documentales, etc. ¿Cuáles son las principales características del canal? Sí, las principales características es que es un canal de entretenimiento, es un canal variado, no es un canal ni político ni religioso, tiene documentales, películas, deportes, etc. Y mucha gente ignora en Occidente, eso es una de las cosas interesantes del canal porque aprendemos a descubrir a Irán, que es una cultura de más de 5.000 años, que los iraníes son grandes productores de películas de primera calidad, han ganado sus películas premios importantes en los festivales de cine de Berlín o de Venecia, y en los últimos dos años han ganado el Oscar de Hollywood por la mejor película extranjera. Todas esas películas desconocidas en Occidente, que no se van a ver en los otros sistemas de cable, ni en los cines comerciales, lo van a poder ver los suscriptores de los sistemas de cable que tengan nuestra señal, como el caso de Azotel en Venezuela, que es de donde estamos hablando. Ok, para tomar la señal, ¿cuáles son las condiciones? ¿La señal es libre? La señal es libre, se toma con un decodificador MP4, que permite bajar la señal para los que tengan señal en sistema digital, la pueden bajar con MP4, la señal puede verse en High Definition, como te dije, y estamos en cuatro satélites que tienen huella para América Latina. También salimos en España. En general, pues, la aceptación ha sido bien, bien interesante. Aquí, concretamente, por ejemplo, en el evento que estamos asistiendo aquí, este 13 y 14 de noviembre en Caracas, ha sido muy interesante porque hemos logrado negociar nuestra señal para que nos distribuyan en aproximadamente 250 sistemas de cable en Venezuela, que se suman a los ya 150 sistemas de cable que tenía nuestra señal en el país, de manera que cada vez tenemos más distribución a nivel nacional. Aún no estamos en los sistemas de cable del Estado venezolano, como el servicio CanTV, ni tampoco podemos estar todavía en satélites como el Simón Bolívar, estamos solamente en conversaciones con ellos para en un futuro poder entrar en esos sistemas de cable. La última, dame una impresión de cómo viste el evento. Mira, el evento fue muy exitoso. Le dije al ingeniero Agustín Becerra, que es el presidente de Azotel, y fue el creador de la idea junto con su equipo, ¿verdad? Le dije que todos estábamos muy contentos, hubo una asistencia, una afluencia increíble. Vino gente de los sitios más remotos del país, que no son miembros de Azotel, pero que vinieron por el poder de convocatoria que tiene Azotel en el país. Además hay una gran muestra de tecnología acá, de primer orden, en el campo de la televisión por satelital, y vino gente de sitios muy remotos, vino gente desde el oeste, del este, del norte y del sur del país. Y eso pues es importante, lo pudimos ver el día de la inauguración, donde había un auditorio de más de 200 personas asistiendo al evento. Fantástico, mil gracias. Esto.